El segundo factor principal en la definición del timbre de un sonido son las envolventes dinámicas. Escuchemos dos sonidos producidos por un sintetizador con exactamente los mismos parámetros, pero distintas envolventes dinámicas. El contenido espectral de ambos sonidos es el mismo. No obstante, su identidad es levemente distinta. La razón de que este fenómeno ocurra es que la amplitud de la onda varía a lo largo del tiempo y lo hace de manera distinta en cada uno de los sonidos. Es decir, sus envolventes dinámicas son distintas. Por tanto, éstas se refieren al cambio de amplitud de un sonido a lo largo del tiempo, generalmente unos pocos cientos de milisegundos. Las envolventes dinámicas de un sonido suelen expresarse por medio de un gráfico ADSR, cuyas siglas significan Attack, Decay, Sustain y Release. En el eje X se ubica el tiempo transcurrido, mientras que en el eje Y se encuentra la amplitud de la onda en cada momento específico. Podemos identificar cuatro parámetros que nos permitirán definir las envolventes dinámicas. Para este ejemplo, consideraremos que el sonido es emitido por un sintetizador. Attack. Es el tiempo que le toma al sintetizador alcanzar su amplitud máxima, a partir del momento en el cual la tecla es presionada. Decay. Luego de que el sonido alcanza su amplitud máxima, ésta decaerá inmediatamente. Decay es el tiempo durante el cual la amplitud disminuye luego del ataque. Sustain. Luego del decay, la amplitud del sonido se estabiliza. Este nivel de amplitud es denominado Sustain. Es importante recalcar que este envolvente no se mide en segundos, sino en decibeles, pues el nivel de Sustain se mantendrá constante, mientras la tecla del sintetizador siga siendo presionada. Release. Es el tiempo que le toma al sonido desaparecer por completo luego de que la tecla ha sido liberada. En el audio 3.19, el tiempo de ataque es corto, pues su amplitud máxima se alcanza casi inmediatamente. Asimismo, el nivel de Sustain es igual a la amplitud máxima alcanzada, por lo tanto no es posible afirmar que hay un tiempo de decay. Finalmente, el tiempo de release es corto, pues la amplitud del sonido decae casi inmediatamente. En el audio 3.20, es posible detectar cómo la amplitud del sonido aumenta hasta alcanzar su valor máximo a lo largo de un tiempo moderado. Por lo tanto, el tiempo de ataque no es corto, pero tampoco es excesivamente largo. Luego, es posible percibir cómo la amplitud del sonido baja durante un tiempo de decay moderado, hasta estabilizarse en el nivel de Sustain. Finalmente, podemos apreciar un tiempo de release moderado, pues la amplitud del sonido decae progresivamente al final.